Arlene Sierra, nuestra ciclista estrella, la figura del gran ciclismo cubano, quisiéramos tus primeras consideraciones después de esta prueba de ruta, donde no pudiste llegar al podio, quinto lugar, una carrera bien disfrutada, pero tus consideraciones. Bueno, creo que fue una carrera bastante bonita, la verdad me gustó mucho, fue un circuito que no estaba realmente complicado, un poco mojado al principio, pero después muy bien, nada, prácticamente me tocaba la responsabilidad de todo a mí, y a mí, a las americanas, pero luego me quedé sola, y las americanas luego me atacaba una, la otra, y me tocaba cubrir esos huecos hasta que ya al final le he dicho, bueno, se fue ahí en el llano, atacó, nadie quiso caerle atrás, el mundo estaba expensa que yo decidiera qué hacer, y bueno, he dicho, mira, que realmente no le voy a hacer la carrera a las que vienen atrás, y nada, que sea lo que Dios quiera. Pre-competencia, eres la favorita del título, bueno, la número uno de América, estelar en el Movistar, uno de los clubes más afamados del ciclismo profesional, pero sin duda era una carrera con algunas corredoras de nivel, cuando la Stephens, la norteamericana que se llevó al final el oro, se escapó, o sea, viste ya una preocupación, o todavía sentiste que se podía. Creo que cuando venía detrás, veía que había, estaba Colombia con equipo completo, estaba también Chile, pero bueno, yo he dicho, bueno, van a cerrar el hueco, pero no, todo el mundo estaba decidiendo, sabía que si se alejaba un poco, iba a ser la diferencia, porque luego en la subida ella andaba bien, y nadie iba a entrarle, ya cuando yo vi que llevaba más de 30 segundos, yo he dicho, bueno, realmente la fuga esta no se puede. ¿Qué le dices a la afición que te sigue, que te admira, que siempre te está enviando mensajes de aliento, y que esperaban tal vez un poco más de a Renes en esta carrera, ¿qué le dices a ellos? Bueno, nada, que gracias por apoyarme, por seguirme, que yo estoy muy contenta con el resultado, que espero que también lo estén, que no siempre sale como uno quiere, como uno dice, no es tan malo el que gana, ni tan bueno el que pierda, o al revés, no es tan bueno el que gana, ni tan malo el que pierda, así que nada, nos quedamos con que hicimos lo mejor posible, y ya será para la próxima, dentro de cuatro años. Fin de temporada, entonces ya, y a descansar, vacaciones y después el Movistar más adelante. Sí, necesito descansar ya. Bueno, muchísimas gracias, Arreni Sierra, una de las estrellas sin duda del deporte cubano, con importantes resultados a nivel mundial, dos veces, entre las diez primeras en campeonatos del mundo, quinto en un mundial, sexto en otro, y está, bueno, logrando aquí también una medalla en los Panamericanos en la Contrarreloj, y hoy en la ruta el quinto puesto. Muchísimas gracias una vez más, Arreni Sierra. Gracias.